el patinaje de San Carlos que sigue dando de que hablar que sigue mostrando excelentes resultados ahora una vez más en el proceso de Juegos Deportivos Nacionales se han desarrollado este domingo en Palmares arrancaron a las ocho de la mañana las eliminatorias de Juegos Deportivos Nacionales para definir clasificados bastante importante este tema y por supuesto que la lista es extensa porque fueron diecisiete los patinadores que han logrado ya la clasificación aquí los vamos a detallar en categoría infantil Sebastián Rodríguez tiene que estar ahí Luna Fernández Violeta Alvarado y Aarón País categoría prejuvenil aparece Natasha País, Erika Guzmán, Cindy Monge, Keishi Montero, Sebastián López, Joseph Hidalgo, Esteban Portugués y Steven Sancho en la categoría juvenil B Alison Portugués, Sofía Rojas, Cristel Rojas y Angelín Sancho, por su parte en la categoría juvenil A estará representando a San Carlos Sebastián Cordero, estos son los diecisiete atletas ya clasificados a las justas deportivas nacionales que se estarán desarrollando en el mes de enero dos mil veintitrés, felicidades a todos los entrenadores a los padres de familia, por supuesto que también hacen posible que esto sea toda una realidad, los sacrificios en los entrenamientos para estos chicos, los sacrificios también para poder combinar todas sus responsabilidades, la verdad que la disciplina en el tema del patinaje está dando de qué hablar, no hoy, sino años atrás que el patinaje viene dando excelentes noticias para el cantón de San Carlos.